... Agradecidos como Grupo Parlamentario Morena con todas y todos ustedes que han hecho el favor de acudir a esta convocatoria. ¿Ya? ¿Se escucha? Bien. Bueno, hoy para nosotros es una distinción plantearles el tema del día de hoy, puesto que hablaremos de los proyectos obradoristas que le cumplen a Jalisco. El apoyo, como todos ustedes saben, del Presidente de la República al Estado de Jalisco ha sido fundamental. En las últimas fechas han sido testigos, también nosotros, del apoyo del Presidente para la culminación... No se preocupe, yo ya estaba ya como en el carrilado, pero ahorita lo retomamos. Parece que no escuchó, entonces, breve, para nosotros decía, es una distinción el poder hablar el día de hoy con ustedes sobre los proyectos obradoristas que le cumplen a Jalisco. El apoyo del Presidente, como todos ustedes saben, al Estado de Jalisco para la culminación de la presa del Zapotillo y también la línea 4 del Tren Ligero y en materia de seguridad representa lo siguiente. Presa del Zapotillo es el respaldo del López Obrador a una de las demandas más apremiantes que tenemos en Jalisco todos los ciudadanos para solucionar el tema de abastecimiento del agua, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. La culminación de la presa del Zapotillo no propiciará afectaciones a las comunidades de Palmarejo, Acacico y Temacapulín. Se abastecerán 3 mil litros de agua por segundo e implica una inversión de 5 mil 900 millones de pesos. Respecto a la línea 4 del Tren Ligero, es una de las obras más importantes de movilidad en la ciudad, no sólo en razón de eficientar la transportación de todos los ciudadanos, sino que implique garantías para que Jalisco tenga también incentivos de inversión económica y podamos a través de una movilidad eficiente seguir reactivando la economía para bien de todos los jaliscienses. Esto nos permitirá conectar a cientos de miles de personas que a diario se trasladan dentro de la zona metropolitana y será sin duda de una forma ordenada e incluyente. Se calcula para la línea 4 la realización de 106 mil viajes diarios. Estamos hablando de 33 mil usuarios diarios del tramo de Tlajomunco a Tlaquepaque, con una inversión semilla por parte del gobierno federal de 2 mil millones de pesos, además de la parte fundamental que sin esta concesión que hace el presidente López Obrador de Jalisco no fuera posible, el derecho de vía. En materia de seguridad, parte de los compromisos que ya ha asignado el presidente, de forma inédita también, además de línea 4 de Zapotillo, por escrito y entregados al gobernador del estado de Jalisco, para nosotros es uno de los temas más importantes. Sensibles, como el grupo parlamentario ha sido con toda la población, es que el presidente ha sido también solidario con los jaliscienses y con todos nosotros para seguir apostando a reforzar el combate a la inseguridad en todo el estado de Jalisco. Esto, de alguna manera, se traduce que para el 2023 se habrán de construir 15 cuarteles más de la Guardia Nacional para sumarse a los 30 existentes actualmente. Se seguirá reforzando la seguridad en el estado con elementos de seguridad para procurar que regrese la tranquilidad a los jaliscienses. Todo ello, como ustedes saben, es una continuidad de la voluntad y la solidaridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos visto también ya desde hace unos años con la línea 3, que es un apoyo que mostró el presidente para que se concluyera la línea 3. En este caso, el INEA 4, más la culminación de la presa El Zapotillo, son proyectos obradoristas que le cumplen a Jalisco, que le cumplen a la gente. Fueron años de negociación para dar solución al problema de abastecimiento de agua en la ciudad de Guadalajara y gracias a la visión conciliadora de nuestro presidente, es posible la culminación de esta obra sin afectar a los pobladores de Palmarejo, Acacico y Tenacapolín. Estamos frente a un presidente con sentido social, que entiende que no siempre tiene que haber perdedores en las decisiones de gobierno si se dialoga y se busca la mejor alternativa de solución. Se está regenerando la forma de hacer política. Estamos, amigas y amigos, en tiempos de regeneración de la política pública de este país y también en el estado de Jalisco. La INEA 4 es un proyecto que va de la mano con la transformación que se está llevando a cabo en nuestro país, por lo que la hemos denominado Línea 4T, la cual, con apoyo de nuestro presidente, traslada la esperanza de hacer de Jalisco un lugar mejor, un Jalisco con oportunidades en igualdad para todas las personas. Desde la culminación de la Línea 3, como les refería, nuestro presidente estuvo presente aportando recursos para concluirla, en cuya inauguración en septiembre del año 2020, refrendó el compromiso para construir la Línea 4, que hoy se mataliza en hechos. También todos recordamos que ese compromiso lo hizo aquí, en Jalisco, en concreto, en el municipio de Tlajomulco, en el mes de mayo del 2018, el presidente, a solicitud de las personas de Tlajomulco. La Línea 4 representa que la transformación en Jalisco se encuentra en marcha y nada ni nadie la podrá detener. Reconocer al presidente por el apoyo a nuestro Estado mediante los proyectos obradoristas que le cumplen a Jalisco es mostrar gratitud por el apoyo al pueblo de Jalisco. Son proyectos que materializan la etapa de transformación en la que estamos. Tenemos un presidente, afortunadamente, que le cumple a los alicenses y le está cumpliendo a los mexicanos. Tan solo en tres años de gobierno, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho más por la gente de Jalisco que otros actores que tienen más de 12 años en la vida pública de nuestro Estado y siguen sin dar resultados. Con los recursos aportados para la realización de estas obras, ya son más de 10 mil millones de pesos que la federación aportará a nuestra entidad. Como recurso adicional no solo al presupuesto, sino también a proyectos tan importantes como estamos mencionando para que le vaya bien a Jalisco. Andrés Manuel López Obrador se hace sentir en nuestro Estado. La firmeza en sus palabras, la cabalidad de su cumplimiento habla de él. Estamos seguros de que no dejará nunca solo a Jalisco y seguirá apoyando el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. La transformación, amigas y amigos, en Jalisco está en marcha. Quiero también, si ustedes me lo permiten, proyectarles algunos testigos en video que nos permiten reforzar precisamente el compromiso que el Presidente hoy está cumpliendo por escrito con los jaliscienses y que en unos días más se estará dando el banderazo en particular al proyecto Línea 4T. Podemos transmitir el video, si me hacen favor, aquí. A nombre del pueblo de Tlaxomulco le pido nos ayude a construir la Línea 4 del Tren Lítero Directo. Lo que aquí mencionó Miguel León, nuestro candidato a presidente municipal de Tlaxomulco. Lo avalo. Lo avalo. Y... 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 Tenemos que empezar ya para terminarla antes de que concluya el gobierno. Me están diciendo que nos llevaría dos años. Ojalá y logremos en ese tiempo tener esta nueva línea. Gracias, señor presidente. No se encuentran previstos en efecto en el presupuesto 2022, pero si el presidente se cumplió, el presidente cumplirá su palabra. Y este es el contexto y el momento en que el presidente les está cumpliendo a los jaliscienses con proyectos que le permitan mayor dignidad a nuestra convivencia como jaliscienses. Esto es para el grupo parlamentario de Morena importante destacarlo porque no faltará quien de manera muy sobrada pretenda apropiarse de estos proyectos que solo son un reflejo de lo que implica la agenda de la cuarta transformación en todo el país, en particular para el Estado de Jalisco. Para ello es que hemos dispuesto que para la siguiente sesión podamos aprobar un acuerdo legislativo que le otorgue un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por los proyectos que le cumplen a Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. En este momento se está trabajando de manera conjunta con la Federación del Estado para poder lo antes posible empezar a tener ya primero las bases legales administrativas que permitan el desarrollo de los proyectos y en consecuencia entonces empezar a que fluya el dinero. Estamos hablando, yo espero que la parte jurídica administrativa la estemos resolviendo entre los 15 y 22 días próximos. La inversión privada que finalmente es la mayoría de los recursos que se van a usar en la obra, ¿cuándo llega la propuesta del esquema financiero y la licitación para el particular que va a asumir esos costos? Estoy informado que en los próximos días estará llegando al Poder Ejecutivo Estatal la propuesta no solicitada para que ahí se revise y eventualmente una vez que ellos tengan convencimiento de los términos y el contenido de esta propuesta puedan hacerla llegar al Congreso para validarla. ¿Esa inversión, ese esquema, será deuda o cuál es el esquema? Aún la parte del complemento que logre el total de la inversión para este proyecto no está definido, sin embargo tenemos la plena convicción como grupo parlamentario porque esa es nuestra formación. Los compromisos del presidente también son los compromisos del grupo parlamentario de Morena y así lo haremos valer. ¿O sea que podrían apoyar una deuda para esto? ¿Alguna otra consideración? De acuerdo a lo que sabe usted, que sabe mucho, según dice, ¿hay más de una propuesta solicitada para el proyecto de la línea 4? Seguramente podrá caber que haya más de una, no obstante hay que reconocer que… ¿Pero hay más? No, hasta donde sabemos, no, es una empresa que ya cuenta con la expertise precisamente en materia de trenes y este caso concreto estaremos buscando que sea esta empresa que ha mostrado eficiencia también en el desempeño de su trabajo. ¿Ica? No, estamos hablando de quien eventualmente ya llevó a cabo una parte de línea 3, en este momento también lleva una parte del tren Maya y será, esperemos que sean las condiciones que permitan que sea esa empresa para que también en Jalisco sea quien cubra el componente de la inversión privada. Me gustaría, si es posible que fuese más contundente, claro, porque lo dijo, creo yo, entre dientes, algo que le comentaba mi compañero Rodrigo al final. ¿La bancada de Morena estaría en el ánimo de ser necesario apoyar una solicitud de endeudamiento? Nunca he hablado entre dientes y he sido bastante contundente en la respuesta, es un sí. Los proyectos que le cumplen a Jalisco merecen la generosidad de todos los diputados, en particular encabezaremos ese esfuerzo generoso los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. ¿La propuesta de la empresa de Jalisco y el gobierno federal, el gobierno federal? Es una parte que se puso presente en consideración, parte en el acuerdo que se toma ante la Federación del Estado para que se buscase la mejor opción y se ha llegado a una conclusión que pueda ser esta por su expertis y también por la eficiencia que ha mostrado en ambos proyectos de los que he hecho mención. ¿No recuerda el nombre de la empresa? No, Tengi. ¿No es de las que tuvo observaciones en la auditoría durante la ejecución de la línea 3? No lo sé. ¿No lo han revisado? No lo sé. ¿No lo han revisado? No lo sé, no tenía noticia. ¿Los problemas que hubo con los amortiguadores, la parte superior de los túneles y todas esas observaciones no está involucrada esta empresa? ¿Otra vez esta parte, última parte, escuchaste amortiguadores? Sí, los problemas que hubo en la construcción de la línea 3 en los amortiguadores y también en los techos de los túneles que presentaban grietas, entre otras observaciones que se hizo en su momento al proyecto. ¿Esta empresa no es de las señaladas? No sé, decir, a partir de tu pregunta, es para mi noticia. Con mucho gusto me informo y daré una respuesta puntual en tratando de esas observaciones. Sin embargo, hoy estamos ante la posibilidad en dos poderes de revisar un contrato que nos permita tener garantías no solo de eficiencia, también de garantía, de cumplimiento pleno en todas sus partes. ¿El costo del pasaje a los usuarios en la línea 4 no sea mayor si un particular va a recuperar o que pretende recuperar su inversión? ¿Cómo hacerle? ¿El Estado o la Federación va a subsidiar esa tarifa? Es un modelo financiero que está trabajándose. En relación a tu pregunta, caben dos supuestos. La tasa de retorno de un empresario tiene que ver fundamentalmente contra el servicio de tarifa. Para esto, el modelo financiero debe entonces considerar una corrida que permita en cuántos años puede tener la tasa, su retorno de inversión, más utilidad del empresario, pero bien importante y es un compromiso que hemos hecho también con el gobierno federal y el gobierno estatal, que prevalezca la tarifa social, que no impacte de manera en perjuicio del usuario, la bolsa de las personas. Finalmente, ¿este reconocimiento que proponen al presidente no se están adelantando? ¿No se tendrá que entregar ya que estén terminadas las obras, tanto Zapotillo como los cuarteles prometidos o la línea 4? Como hemos sostenido, el presidente cumple su palabra. Tal es así que, de forma inédita, seguramente nadie recordamos, ha hecho este compromiso por escrito y lo ha entregado de esta manera al gobernador. Nosotros estamos en la plena confianza de la palabra del presidente y por eso es que tenemos esa convicción de en este momento poder reconocerlo, no sólo por el compromiso, sino porque son proyectos, reitero, que le cumplen a Jalisco. ¿Va a cumplir hasta que la obra esté terminada y funcionando o no? Para nosotros su palabra es muy importante. ¿Alguna otra consideración? Muy buenos días a todas y a todos, agradezco a la bancada de la Esperanza por acompañarme también en esta rueda de prensa que se han ido apretando unas y otras y también agradezco a los medios de comunicación por estar aquí en tanta rueda de prensa una tras otra, como lo comento. Pues celebro, celebro mucho que tengamos un presidente que cumple con su palabra, aunque no haya hecho un compromiso firmado desde un primer momento. Eso es algo que para los jaliscienses y para los mexicanos debe ser motivo de orgullo. Y pues bueno, también celebro en este momento poder compartirles una nueva iniciativa que presentamos en este momento que tiene dos vertientes, el aspecto negativo que hemos visto con el impuesto sobre hospedaje, cómo se ha visto de manera discrecional, cómo no se transparenta en qué se usan los recursos públicos y también el aspecto positivo en el que esta iniciativa propone se lleve a cabo el uso de estos recursos para las personas con alguna discapacidad de adultos mayores. Un gobierno rico con un pueblo pobre es algo inaceptable. Gastarse el dinero de la gente con calcomanías para el casco de un piloto de élite, pagar a funcionarios que ganan más que el presidente de la República, ofrecer banquetes con finos canapés son una deshonra con la desigualdad que está viviendo Jalisco. Es el tipo de cosas que el gobierno del Estado puede llegar a hacer con el dinero del impuesto sobre hospedaje, mientras los pueblos y las ciudades sufren limitaciones presupuestarias para dar servicios a la gente. Este impuesto tiene una tasa del 3%. Para el año 2022 representará ingresos para el Estado de aproximadamente 352 millones de pesos. El problema es que por disposiciones legales este dinero se reparte y administra a través de los llamados fideicomisos de turismo, permitiendo un gran margen de discrecionalidad en el uso de estos. Una vez que son captados los recursos, ingresan a las arcas públicas y luego se transfieren a los fideicomisos, cuyo ejercicio queda regido por disposiciones contenidas en instrumentos de derecho privado y sujetos a decisiones de las personas que integran sus órganos de decisión. La información pública fundamental de estos fideicomisos no está transparentada. Son 350 millones de pesos aproximadamente que no se rastrean por donde se están utilizando. No están al ojo público y se utilizan al prudente arbitrio de unos cuantos entre empresarios y funcionarios públicos. El caso de Puerto Vallarta es especialmente llamativo porque existía un fideicomiso que cobraba directamente el impuesto a través del ayuntamiento y lo gastaba todo en promoción turística. Lo que sea que ustedes entiendan por ese concepto. El 6 de febrero del 2020, el gobernador del Estado ordenó la extinción de este fideicomiso de Puerto Vallarta para restituir la facultad de cobro al Estado y ordenó la práctica de auditorías. Entre otros motivos, por presuntos abusos como el sueldo del director que era de 193 mil pesos mensuales y algunas otras cuestiones que ponen en entredicho la correcta administración de los recursos públicos. Pero esto no solucionó nada. Por el contrario, se creó un nuevo fideicomiso, pero ahora estatal. Y no sabemos nada de su funcionamiento porque no existen datos publicados de su operación. De hecho, solicitamos información a través del portal de transparencia hace aproximadamente dos meses y no hemos tenido respuesta. Este fideicomiso opera al margen de la ley de transparencia a pesar de que se gastan casi la mitad de los recursos obtenidos del impuesto sobre hospedaje. Caso semejante ocurre con el otro fideicomiso que más dinero recibe, el de la zona metropolitana de Guadalajara. Este fideicomiso se dispuso una parte del dinero para el patrocinio del piloto Sergio Pérez con el objetivo de que promoviera al Estado colocando una imagen en su casco como competidor de la Fórmula 1. Nuestro grupo parlamentario propuso un acuerdo legislativo donde solicitaba la cancelación de estos contratos porque, entre otras cosas, contraviene varias disposiciones de orden público. Se tomaron tres millones y medio de pesos que salieron del fideicomiso de turismo de la zona metropolitana de Guadalajara y seis millones de pesos del fideicomiso de Puerto Vallarta. Resulta prioritario legislar sobre el tema porque mientras unos cuantos dilapidan los dineros públicos, existen sectores desprotegidos que urge atender. Es un ejemplo de congruencia. La bancada de la esperanza tenemos el compromiso de ocuparnos de este tema. Por una parte, pedir que se esclarezca el aspecto negativo y oculto de este fideicomiso y al mismo tiempo abonar para saldar la deuda histórica que se tiene con las personas con alguna discapacidad. En el Estado viven más de un millón doscientas mil personas con alguna discapacidad, con limitaciones o con algún problema de condición mental. Esta población representa el 15.2% del total del Estado. Sin embargo, la distribución del presupuesto apenas tiene destinados 30 millones de pesos para su atención en un presupuesto transversal de derechos humanos y no incluye obras ni equipamiento para facilitar accesos y desplazamientos para personas con alguna discapacidad, menos aún programas de turismo inclusivo. Consideramos que el turismo debe de ser para todas y para todos, y más aún la posibilidad de transitar en un lugar donde se vive de una manera digna para todos. Un destino que se abre para recibir a las personas con alguna limitación física revela la calidad humana de sus anfitriones y garantiza su sustentabilidad a largo plazo, porque no existe futuro posible para una ciudad que excluye a una sexta parte de la humanidad. Por estos motivos, quiero poner a su consideración una iniciativa que atiende los dos temas. Por un lado, transparenta y regula los ingresos obtenidos del impuesto sobre hospedaje e implementa un criterio de justicia distributiva para el destino de estos recursos públicos. En concreto, mediante nuestra iniciativa proponemos lo siguiente, continuar con la canalización de los recursos a favor de los municipios, eso sí, pero dejando establecido que sólo podrán utilizarse en promoción turística. Dirán, pero eso ya ocurre. Sí, pero sujetos a alineamientos especiales que garanticen la optimización de los recursos para el máximo impacto de las campañas publicitarias y con la prohibición expresa de no utilizar este dinero con fines de promoción personal o patrocinios injustificados. No sólo eso, también proponemos abrir las posibilidades de gasto para incluir otros rubros que inciden sobre el bienestar de la gente y que hacen de las ciudades más bonitas y antojables de visitar. Infraestructura urbana incluyente, seguridad pública y equipamiento para las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Se limita el gasto administrativo, burocrático, al 3% de los ingresos obtenidos por esta vía. Y mediante un artículo transitorio se establece que al menos el 50% de los recursos del impuesto sobre hospedaje será invertido en equipamiento para la accesibilidad de personas con alguna discapacidad, pudiendo ampliar el monto indefinidamente conforme vaya pasando el tiempo. Con esta medida se dispondrá de al menos mil millones de pesos en los próximos cinco años para contribuir a la autonomía y libertad de muchas personas. Estamos obligados a atender también las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Son personas que viven con barreras físicas que les impiden un proyecto de vida en igualdad de circunstancias. Mediante otro transitorio se ordena a la Auditoría Superior del Estado que fiscalice los recursos de los fideicomisos en los últimos cinco años. Tenemos la esperanza de que la discapacidad no sea motivo de discriminación, sino motivo de unión y solidaridad entre la gente y la política. Ese es el espíritu de nuestra iniciativa esta mañana. No es justo marginar a ninguna persona, y menos cuando la razón de su exclusión es una condición física o intelectual. Creo que la razón de ser de la política es aspirar a una vida digna e igualitaria para todas y para todos. Y por tal razón, mantenemos firme la esperanza de que nuestro proyecto será aprobado prontamente. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Ambos fideicomisos no tenemos el dato, así sea cierta, lo solicitamos a través de transparencia. Ya de hecho ya está presentada una inconformidad en el ITEI, porque no nos ha llegado en los últimos dos meses. Pero según la ley de ingresos de este año, se presupuestan aproximadamente 350 millones de pesos de todos los fideicomisos del Estado. No se sabe, es que justamente esa es parte de la iniciativa. No tenemos conocimiento de cuáles son los criterios que utilizan estos fideicomisos para tomar las decisiones. Está totalmente a discrecionalidad de las personas que los integran. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Muchas gracias, buenos días.